¿Puede una comunidad autónoma ningunear a un ministro del gobierno de España? ¿Y si vienen los 22? Porque, en fin, no vamos a... Pero no estaban los 22, no es el caso porque no estaban los 22, solo había dos. Es como si yo decido que mañana me presento aquí en la cadena SER y vuelvo a venir a un acto... Ojalá viniera más veces, por cierto. Yo, bueno, intento acudir a todos los medios donde se me invitan, cosa que no hacen todos los políticos, digamos el presidente del gobierno, que tiene la mitad de la prensa, cuando no admite ni preguntas, la tiene eclipsada y no va nunca a sus entrevistas. O alguien que directamente ocupa tu casa porque, como ha pasado tantas veces, una mujer se va, incluso con gente mayor, que aquí nadie respeta nada, se va unos días de vacaciones o se va unos días al pueblo, donde sea, y cuando vuelve, que le han quitado la casa. No es cierto que haya aumentado la ocupación ilegal en nuestro país, como ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su entrevista en la cadena SER. Según el Consejo General del Poder Judicial, la ocupación ha bajado en España y cae también en la Comunidad de Madrid. Durante 2022, a los juzgados de primera instancia de Madrid llegaron 222 casos de ocupación ilegal, es decir, un 18% menos que en 2021, un 44% menos que en 2020 y un 51% menos que en 2019. Y una última cosa, porque esto no nos puede ocultar lo que ocurrió precisamente también ayer en estos micrófonos. La señora Díaz Ayuso es una mentirosa compulsiva, miente constantemente, absolutamente y de manera constante, de tal manera que ha convertido Madrid y su entorno político en un auténtico campo de minas, de mentiras y de bulos, y lo dices de manera impune, por donde quiera que va, por donde quiera que va, como los mismos que se van cagando por todas partes, esta señora va dejando mentiras y bulos por todas partes.